Sé que no tengo nada que ofrecerte a ti Sé que no tengo nada para mí Lo que tengo es este mundo, la libertad Para saber que lo que siento es real Te pido perdón si he caído en el ron, si he jodido una relación Y estoy dolido con el mundo y su ambientación Tan consumido, igual la solución es que me haga vagabundo Entendido, no puedo ser tu amigo, yo te digo que adiós Que ya no te atosigo, te digo, sálvese quien pueda No voy a ser tu abrigo y dame una moneda cuando me veas mendigo Y donde nos lleva esta cueva longeva Juegas con mi vida, ti apareces las ciegas Digan lo que digan, uno nunca más se entrega Cuando es amor de verdad lo que llega Y tú, tú estás tan ciega, no te quieres enterar Que la palabra amar no esté corta y pega Me puedes quitar de tu vida con personas nuevas A ver si me olvidas, va, ponte a prueba Bajadas, subidas, cagadas, no creo en las hadas Teorías del todo y del nada Se acaban, estaba en mi globo y flotaba Secabas mis lágrimas, parecían lava Vale ya, deja libre a mi mente esclava Por dentro me derrumbas y mi propia tumba acabas Soñé que me abrazabas y de mí estabas tan junta Y eras buena pava, humilde y profunda Soñé que me besabas y que me abrazabas Y no te comportabas como todas esas guarras Conmigo dormías, respondías mis preguntas Por eso es normal que entre sábanas me funda ¿Qué quieres que te diga? Vale, que soy yo el malo Dale a tus amigas todos mis putos regalos Prueba con los falos de chavales que no igualo Yo no voy del palo de esos tontos subnormales No tengo coche ni piso Y soy un esquizo, no apto para el compromiso Te lanzo un hechizo, te envío a mi esfera Reviso mi cartera y solo soy un sumiso Sabes que a mi vera no existe el paraíso Pero esto que tiene esta vida callejera No sé si exageras cuando gritas que me muera Pero esto sin ti es el CSI sin Grison Te pido perdón si he caído en el ron Si he jodido una relación Estoy dolido con el mundo y su ambientación Tan consumido, igual la solución es que me ha bababundo Sé que no tengo nada que ofrecerte a ti Sé que no tengo nada para mí Lo que tengo es este mundo La libertad para saber que lo que siento es real No sé si no tengo nada que ofrecerte a ti Gracias.